La semana pasada con mucho calor y esta semana pues con abrigo hasta el cuello. Y de repente pues viento, lluvia, chispi, chispi. No es tiempo de invierno, o sea, de lluvia, pero bueno, Semana Santa es así. Lo que pasa es que estamos bien mal acostumbrados, estamos en los mismos sillos.